¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MiQLC y estamos aquí para jugar al Slender de Arrival Vamos a jugar a Into the Abyss, el capítulo 3 Bueno, capítulo 3 del juego, creo que es la parte 3 también, sí, efectivamente Y como ya sé dónde tengo que ir, disculpad el carraspeo Vamos a ir directamente a la minería, ¿no? A la minera o al túnel este que tenemos aquí Tenemos que encender los 6 generadores, que estuvimos a puntito de encenderlos Pero como siempre, tocando las pelotas, estaba... es el Enderman Entonces, vamos a ver qué conseguimos ahora Yo juraría, juraría... ¿Por qué ahora no hace zoom? Ah, tiene que hacer zoom cuando está quieto, vale Aquí no pasa nada, ¿vale? Tengo que coger una nota, que está al final Cosas de la vida ¿Qué te dice la nota básicamente? Tienes que encender... bueno, se evacua el personal, tal cual Para hacer funcionar el ascensor, tienes que darle candela a 6 generadores que hay Repartidos por la planta de abajo, ¿no? Entonces, vamos a ello, lo leemos, era eso Y, como buenos samaritanos ya... ¿Vale? ¿Esto se cierra? No se cierra Ahí está el primer generador, ¿vale? El primero siempre es fácil Porque te lo ponen ahí como un caramelo en la boca, ¿no? Y para que lo degustes Pero luego se va complicando porque son unos cabrones Y se los encierran y los ponen ahí en sitios donde dices tú No puede ser, no puede ser, no puede ser Pues sí, sí puede ser, son cabrones, son así Vamos a continuar Como veis, el contador donde pone arriba lo de REC Está encendido básicamente porque estoy grabando el capítulo anterior y este seguidos Entonces, no quería perder comba El juego Vamos a ver si apago la linterna puedo correr más Debería poder correr más, ¿no? Porque no estás así todo el rato, pero bueno Que cada uno haga lo que quiera A ver Vale, por aquí Por acá Por acá Ahí hay uno Bien Me da cosica el enano Porque el enano no sabes cuándo te mata y cuándo no Otro allí Veo la luz ¡La luz! Veo la luz El enano se escucha en teoría Así que no hay problema Vale, llevamos tres en la planta de abajo, ¿vale? Que eso es... Está bastante bien ya Ya viene, ya viene Ya viene a tocar las pelotas Vale Juego con mi melocotonero Pero tío Deslúmbrate Vale Vamos por el otro lado Cuatro Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien La verdad es que Molto... Oh, cinco Me da cosica que no lo separe ¿Qué mierda ha hecho? Vale Pero pues tío ¿Dónde está la entrada? Joder Qué tonto soy A veces me sorprendo de lo tonto que soy Vale, cinco Vale, tengo que estar parado Le doy luz Y me piro Me piro ¡Me piro! La sube Perra ¿Es esta Apagada, encendida? Vale, ahí no hay ninguna hora Vamos a ir por aquí, ¿no? Sí Yo creo que sí Mola el gritillo que hace de... No me jodas, por favor No, me está dando con la luz Y... Y me duele mucho Pero sin embargo Ahora mismo estoy pasando por luz Y no me importa Es el... La lógica aplastante Del Slender Venga, nos queda uno Va Va A ver si no lo pasamos a la primera Siempre que lo pueda retrasar Lo voy a hacer ¿Vale? Es algo que... He aprendido del primer capítulo Y aquí debería haber uno No, aquí se han encendido ya todos A ver, a lo mejor está ahí Creo que será un baño Si mal no recuerdo Pero tío Vamos a ver Vale Pero tío ¿Quieres parar? De seguirme De tocarme las pelotas Fuck my life Vamos No sé dónde estará el otro generador Ya os digo Me preocupa más Slenderman Ahora mismo que... Que el enano Sinceramente ¿Por qué? Porque sí Porque sí Porque sí Porque yo puedo Permitímelo Pero tío ¿Te frenas? No te freno En fin No sé por dónde iría Ah, me he perdido hace un rato Oye, ¿por qué siempre tiene que sonar El ruidito ese Cada vez que estoy por aquí? ¿Es una señal divina? Vale, por ahí he venido Pues nada Vamos a pegar nuestra vueltecita Por aquí Tenemos a Slenderman Tocándonos las pelotas Y al nano este también Tenemos todos los ingredientes Para pasarlo guay La cosa es que lo escucho Lo estoy escuchando a mi izquierda Pero... No sé de dónde puede venir Vale, vale, vale Tranquilo, Slender Joder Joder, ya lo he visto Ya lo he visto Ya, ya, ya estoy crucificado Déjame en paz No te he hecho nada No quieres nada de mí Lo sabes Vale, vaya No sé quién coño eres Pero vale Me has hecho lo que me has tenido que hacer Y punto Vete a tomar por culo De verdad No se me ocurre Dónde puede estar el generador No me aparezcas Slenderman Y te he querido toda mi vida Estoy escuchando pasos Por todos lados Y me estoy paranoiando Me cago en tu pura vida No, 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 no ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? No, 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 no Vale, el ascensor está ahí Esto se me está a tomar por culo, bicho No lo he pasado mal por el miedo Lo he pasado mal por la jodida putada De estar Tener en la cabeza que te están siguiendo Dos bichos Más Bien Vamos a ello Vale, nos lo hemos pasado, ¿vale? Este capítulo ha durado muy poco A diferencia del otro Bueno, estamos en otra planta Este capítulo lo dejaremos para el siguiente Esta parte lo dejaremos Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y espero que le deis like Si os leen de los petalos que te porras noches Nada, un saludo chicos Y espero que os haya gustado, un saludo Me repito, y hasta la próxima